Diccionario. Arroba diccionario. Adorno, en un sentido general, se refiere a cualquier elemento o detalle que se añade a un objeto, espacio o persona con el propósito de embellecerlo o mejorar su apariencia. Estos elementos decorativos pueden incluir adornos, ornamentos, colores, o accesorios que realzan la estética y hacen que el objeto o lugar se vea más atractivo o elegante. El término también puede aplicarse a detalles adicionales en un contexto figurado, como en un discurso o relato, donde se añaden elementos para hacerlo más interesante o impactante. El adorno cumple una función decorativa y estética, y su objetivo principal es captar la atención y proporcionar una sensación de belleza o sofisticación.